Hola a todos, aunque muchos ya me conocéis, me presento de todas maneras. Mi nombre es Amaya, soy instructora de pilates, licenciada en la actividad física y del deporte. Hoy vamos a realizar una sesión de pilates suelo con un nuevo implemento, una base inestable, que se asemeja bastante al boso. Es una base inestable, un poquito más estrecha, pero podemos trabajar prácticamente igual que con el boso. Vamos allá, vamos a colocarnos con un pie justo en el punto central de esta base inestable, que vamos a llamar boso. Bien, los pies van a estar un poquitín más separados que la mechula de las caderas. Importante, vamos a dar peso a la cadera, de manera que las dos crestas ilíacas, los huesitos de la pelvis se mantengan en la misma línea. Vamos a coger aire, activamos nuestro centro, apoyamos bien el peso sobre el pie que está encima de la base inestable, y al exhalar, el talón izquierdo lo elevamos. Obligo escondido, la columna larga, inhalamos abajo. Exhalando, baja despacio, los movimientos siempre suaves, lentos y controlados. Y abajo, coge aire, exhala, controla tu pelvis, que no se incline, controla tus rodillas alineadas. Exhalamos, peso al pie derecho sobre la base inestable, y abajo, coge aire. Exhala, crece desde la columna hacia el techo, las palmas miran al frente, inhala y abajo. Exhalamos, alarga bien la columna, inhalamos, agarra con los deditos del pie al suelo y exhala, última vez, cierra las costillas, el ombligo se hunde un poquito más, inhalamos abajo. Vamos activando un poquito, gemelos, cuádriceps, el pie en el punto medio de ese bósforo, esa base inestable, los pies paralelos, la pelvis que no esté inclinada, dale peso a la cadeneta y las rodillas siempre bien alineadas. Cogemos aire, activamos nuestro frente y al exhalar. Elevo el talón derecho, larga la columna, inhalo, abajo. Exhalamos, controla las rodillas, que sigan siempre a los deditos de los pies. Exhala, crece desde la coronilla arriba, inhalo, vamos trabajando ese equilibrio un poquito. Exhala, crece arriba, el ombligo está escondido, las costillas cerraditas, inhala, abre las costillas, exhalamos, la caja torácica se cierra, inhalamos, abajo. Exhalo, elevo brazos a la altura de los hombros, no los subas más. Y abajo, coge aire, dos más. Exhalamos, ombligo escondido, inhalamos abajo y última vez. Exhalamos. Y abajo, cogemos aire. Y luego vamos a cambiar hacia el otro lado. Vamos a trabajar un poquito más la fuerza de ese tren interior, el cuadro, el glúteo, pero también todo ese centro, ese core, tanto trabajo abdominal como trabajo de erectores de columna, perfecto. Y luego vamos a colocar el pie derecho en el punto medio del bosu o de esta base inestable, los pies paralelos, ¿vale? Un poquitín más separados que la anchura de las caderas. Controla la pelvis que no está inclinada, la rodilla siempre siguiendo a los deditos de los pies. Y el pie derecho se apoya, deja peso sobre la pierna derecha, es más, quiero que no haces más trabajo. La pierna derecha que la izquierda. Con lo cual, si metas más peso, o más trabajo, perdón, en la pierna que está apoyada en el suelo, es porque todo el peso lo estás cargando en ese lado, ¿vale? Deja peso, distribuye el peso en las dos piernas, ¿sí? Desde aquí quiero que actives suelo pélvico, que actives transverso, y al exhalar vamos a llevar el culete atrás y abajo, ombros escondido, hombros atrás, inhalamos arriba. Respeta tus curvas, ¿sí? Exhalamos, y arriba, inhalamos. Voy a poner de lado para que veáis bien como la columna, no pierde la curvatura, el pulete se va hacia atrás y hacia abajo, como si nos quisiésemos sentar en un banco muy bajo. Exhala, pulete sin prisa, inhala, y sube lento, con control. Exhala, conecta bien esas escápicas, el ombligo está escondido, y arriba cogemos aire. Exhalamos, rodillas alineadas, el cuello alineado. Echa el aire, pierda esas costillas un poquito más el ombligo, alarga cogiendo aire. Exhalamos, inhalamos arriba, no pierdas tu curvatura, exhala, cuidado el cuello, cuidado los hombros, inhalo, y vale. Y cambiamos con el otro pie. ¿Vale? Rodillas alineadas, recuerda la pelvis que no se le incline siempre, las dos cestas ilíacas en la misma línea. Inhalo para prepararme, y exhalamos, lleva el culete atrás y abajo, ombliguito escondido. Exhalamos, y arriba inhala. Recuerda siempre moverte de manera fluida, controlada, despacito. Evitamos la brusquedad, evitamos trabajar a golpes. Eso es. Venga, y al exhalar, responde un poquito más ese ombligo hacia la columna, y abre bien el pecho que los hombros no se vayan delante. Exhalo, alinea también tu zona cervical, y arriba inhala. Exhalamos controlando la alineación de las rodillas, y ojo ahí arriba. Y ya vamos entrando en calor. Inhalo, arriba. Exhala las costillas bien cerradas. Inhalo y crezco arriba, y recuerda, siento más trabajo la pierna, que está sobre la base inestable. Y exhalo una vez más. Poco allá arriba. Muy bien. Nos vamos a ir sentando poquito a poco sobre este bosque. Este bosque es capaz de estar. Muy bien. Nos sentamos más o menos en el medio, brazos alineados al frente, y juntamos rodillas y tornillos. Desde aquí vamos a trabajar un poquito la disociación de la cadera. Cojo ahí, y al exhalar, dejo caer, una pierna al lado, deslizo, y al inhalar, cierro cadera, y vuelvo. Exhalo, dejo caer al lado, deslizo, inhalo, cierro caer al lado, deslizo, inhalo, cierro cadera, y vuelvo. No te cambies hacia atrás, siempre crece desde la colonia hacia el techo, siente los esquiones clavaditos en el bosque. Exhalo, abro, deslizo, inhalo, cierro cadera, y vuelvo. Este ejercicio se puede hacer con muchas combinaciones. En vez de abrir al principio, puedo deslizar directamente, y después abrir para volver. Puedo hacerlo con las dos piernas ahora al mismo tiempo. Inhalo, inhalo arriba, y última vez, exhalo, dejo caer, deslizo, inhalo, y vuelvo. Muy bien, descanso un poquito los brazos, y ahora vamos a separarnos pies a la anchura de las caderas, y nos vamos a sentarnos un poquito más hacia adelante. Perfecto. Brazos otra vez al frente, largo la columna, estoy sentada sobre mis estiones. Activamos centro, y al exhalar vamos a bascular la pelvis, hacemos una retroversión, y vamos redondeando la columna hasta llegar al saco, medio del ombligo, que está escondido, los hombros relajados, y cogiendo aire, vuelvo y agarro la columna desde la columna hacia el techo. Exhalando, basculando, y agarro la columna hacia el techo. La columna se coloca en forma de C, ombligo extendido, inhalo, vuelvo para alargar la columna. Exhalamos, redondito atrás, medio del ombligo, hombros relajados, y arriba, crece desde la columna hacia el techo, y busca esa conexión escapular. Exhalamos, la columna en forma de C, hasta el sacro, no bajes más, apóyame bien los pies, los deditos en el suelo, y una vez más, exhalamos, del hondito, membrón vivo, inhalo, y recosentando en las isquiones, y desde aquí, vamos a ir a sentarnos en la colchoneta, pero nos vamos a apoyar sobre la base inestable. Siempre el ombligo escondido, los hombros atrás, no dejes caer la cabeza, siempre, solo tenemos ahí una especie de, digamos, una pelotita que trabaja en el pecho. Estiramos una pierna, vamos a trabajar un poquito en cuarentena, sobre todo el basto interno en cuarentena. Escapulas conectadas, ombligo escondido, y al exhalar de talón subo, y al inhalar en punta abajo. Además, al trabajar talón y punta, también vamos a mejorar la articula de los anillos. Exhala las costillas izquierdas, el ombligo se esconde, inhalo en punta, exhalo, subo de talón, inhalo y bajo en punta. Exhala, sube de talón, inhala y baja en punta, dos más, saca pecho, no sueltes el ombligo con pechula, inhala. El rostro es una pequeña ayuda, pero no quiero que te relaxes totalmente sobre él. Exhalamos, las manos no hacen fuerza contra el suelo, totalmente relajadas. Vale, cae de pierna, ombligo escondido, escapulas conectadas, no dejes caer el cuello atrás, exhalo, subo de talón, inhalo, bajo en punta, exhalo, subo de talón, inhalo y bajo en punta. Para exhalar, recuerda las costillas izquierdas, haciendo que el ombligo se esconde un poquito más, inhalo y bajo, exhalo, conecta escápulas, abre bien ese pecho, exhalo, subo de talón, 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 exhalo, arriba, inhalo, bajo en punta, un poquito más, se quedan dos. Exhala, 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 y abajo, y última vez, exhalamos, y abajo, inhalo, perfecto. Y nos vamos a colocar de rodillas, para trabajar un poquito la movilidad, pero también la estabilidad en el cuerpo. Me coloco con las rodillas encima del poso, ¿sí? Bien, y desde aquí, un brazo sobre el otro, los hombros lejos de las orejas. Vamos a trabajar un poquito la movilidad cervicalosal. La pelvis totalmente estabilizada, que no se rote. Hombros lejos de orejas. Cogemos aire, y al exhalar, la cabeza se nos va a un lado, y los brazos al lado contrario. Siento ahí como si se siente un poquito la zona de la escápula, y al inhalar vuelvo al centro. Exhalamos, hacia el otro lado, cambia, inhala, y vuelve al centro. Exhalamos, inhalo, y vuelvo al centro. Exhalamos, inhalo, y vuelvo al centro. Eso es. Exhalamos, esconde el ombligo, piensa en crecer desde la colonia hacia el techo. Exhala, lejos esos brazos, lejos esa cabeza, y el sentido contrario. Inhalo, vuelvo, y última vez. Exhalamos. Muy bien, inhalo, y perfecto. Seguimos un poquito más. Vamos a darle la vuelta, vamos a colocar los hombros encima de las muñecas, las caderas encima de las rodillas, escápulas conectadas, el cuello alineado. No dejes que la cabeza se caiga y no tortilléis. Siempre busco la retracción de mi barbilla, ¿sí? Optivo escondido, no sueltes el abdomen ahí, siempre recógeme el abdomen. Exhala, protege tu espalda, trajes esa paja abdominal. Inhalamos para prepararnos, controla tus hombros, lejos las orejas, que la pelvis no se rote, y exhala. Exhala, estira lejos una pierna atrás, inhalo, y vuelvo. Exhala, estira lejos atrás, que la pelvis no se rote, y la columna mantiene sus curvas. Exhalamos. Inhalamos. Exhalo. Inhalo, inhalo, y vuelvo. Lo podemos hacer alternando las piernas, o primero trabajo con una y después trabajo con la otra, sin ningún problema. Exhala, estira lejos la pierna, la pelvis siempre proyectada hacia la colchoneta, así que las dos espinas ilíacas miren continuamente hacia abajo. Inhala una vez más, exhala, estira lejos, sin soltar ese abdomen. Inhalo, bajo, y vamos a cambiar de pierna. Inhalo, ombligo escondido, escapulas conectadas, cuello alineado, sin perder las curvas, sin que se rote la pelvis, exhala, estira lejos atrás, inhalo y vuelvo. Exhalo, exhala, exhala, exhala y siente la columna larga, como se estira, inhala y vuelve. Exhalamos lejos, inhala y no sueltes el abdomen. exhalo inhalo controla la pelvis que no se enroque los codos que no se bloqueen cuidado con tu cuello cuidado con tus hombros exhala, estira muy lejos esa pierna piensa en crecer inhala y vuelve dos más exhalamos, mantengo ahí un poquito inspiramos y última vez exhala largo inhalo y vale, descanso un poquito y en el siguiente ejercicio vamos a buscar la movilidad de toda la columna para también así estirar toda nuestra espalda por lo que otra vez manos debajo de hombros caderas encima de rodillas inhalo y al exhalar vamos a hacer una retroresión tiramos del pulis hacia nosotros metemos el culete metemos la cabecita y redondito estiramos toda la espalda los hombros y las orejas inhalando busco lo contrario deducir hacia el suelo y ojo hago una extensión cervical controlada adelantando mirada mira donde se cinta el suelo de la pared no más exhalando retroresión redondeo toda la espalda el gato y al inhalar anteversión vamos a buscar la extensión controlando siempre esa zona frente exhalo tiro del pulis hacia mí y redondeo la espalda meto el plebe meto la cabecita lo único que le salió disparado hacia el pecho inhalo anteversión de la pelisa calculete tirando el pulis hacia aquí y a donde se junta el suelo con la pared hombros de foco de ojos y una vez más exhalando redondito el gato flexiona toda la columna que se abra que se escribe inhalo el perro extiendo miradito con ese cuello y desde aquí boca a foco nos vamos a ir tumbando boca arriba los pies paralelos a la anchura de las caderas acercamos un poquito más el culete y cogiendo aire quiero que actives suelo pédico transverso apoya bien los deditos de las manos y el suelo y al exhalar activando esa musculatura profunda cerrando esa crema y la imaginaria quiero que tienes del pulis hacia ti la lumbar se apoya y el culete va subiendo las rodillas alineadas con los deditos de los pies el peso no pasa de los hombros las escápulas bien apoyadas inhalamos arriba y al exhalar bajamos de la cuerda una columna dando movilidad a toda nuestra columna hasta quedarnos con la pelis en negro inhalo busco esa sensación de cortar la visión y sacrema y la imaginaria se cierra y al exhalar basculo la pelis para apoyar la espalda y desde ahí empiezo a levantar el culete empiezo a levantar con la lumbar y dorsal pero solamente hasta los homoblaros vale que el peso no llena el cuello ojo hay las rodillas que no se me abran siempre proyectadas a la parte del frente y exhalamos y exhalamos y exhalamos y apoyando una vez la siguiente la siguiente la siguiente hasta quedarnos con el sacro apoyando la pelis en negro una vez más inhalo activo y exhala retrocesión tiradito tiradito y sacriotito y subiendo cojo aire y arriba mantengo la posición bastante escapitada muy bien y al exhalar baja vertebra una pulida y desde aquí vamos a seguir un poquito más poco aire pero ahora con los brazos alineados al techo al exhalar retrocesión tiradito y sacriotito la cosa se complica talepese a las escápulas como aire y al exhalar con los hombros lejos de las orejas cerrando costillas brazos atrás alineo con orejas inhalo brazos al techo al exhalar inhalo y al exhalar esta vez bajamos desde la competencia y los brazos se quedan alineados al techo inhala activa tu centro desde el suelo pérdico y exhalando tiradito y sacriotito subiendo con control rodillas alineadas cojo aire y al exhalar flexión de hombro cierra costillas distancia ojo y hombro larga inhalo y al exhalar alineo brazos al techo inhalo y al exhalar bajo perén quebra por perén quebra dando movilidad a toda la columna hasta apoyar el sacro y última inspiro activo y exhalando retrocesión y vamos subiendo con control cojo aire exhalo flexión de hombro controla los hombros lento y las orejas inhala y al exhalar rasgos al techo inhala y exhala articulando la columna de la aire hasta abajo y abajo me quedo manos detrás de la cabeza recuerda la activación desde el suelo para que no haya presencia abdominal ni zona lumbar no se aplasta no tiro del cuello y la cabeza no se rota de manera individual recuerda la cabeza es parte del cuerpo el trabajo va a estar en el tronco no en el cuello así que relaja las manos sujeten el peso de la cabeza estabiliza tu pelvis estabiliza tu espalda que no se rectifique que no se me habla de la columna lumbar inhala y al exhalar vamos a llevar pierna derecha 90 grados y contraemos recto anterior del abdomen recuerda tu hueco lumbar inhala y despacio bajamos exhalo vuelvo a subir pierna derecha pero ahora busco oblicuo no rompes la cabeza no cierres el codo piensa en llevar la costilla y al final la que sería que contrae y al inhalar bajamos y cambiamos con izquierda al centro al exhalar sin tirar el cuello recuerda entre la barbilla y el pecho es espacio para que entre la pilota y al exhalar izquierda o pico no cierres los codos no tires del cuello inhala hacia abajo exhalo derecha al frente ombligo escondido espalda dentro inhala abajo exhalo ombligo derecha inhala exhalo centro izquierda izquierda inhalo exhalo izquierda oblicuo abajo poco aire exhalo derecha al centro inhalo exhalo derecha oblicuo cierran las costillas abre los codos exhalo izquierda al centro ombligo escondido inhalo exhalo izquierda oblicuo inhalo debajo un poquito más exhalo derecha centro inhala se va a dotar en su trabajo abdominal exhalo derecha oblicuo inhalo exhalo izquierda al frente inhala exhalo izquierda oblicuo y muy bien cogemos ahora el bosu y nos lo vamos a colocar debajo del sacro y un poquito zona al lugar ¿vale? desde aquí vamos a estirar una pierna hacia el techo interesante la rodilla de la pierna de abajo bien alineada que no vaya hacia afuera y hacia adentro oblicuo escondido estabiliza la pelvis y desde aquí con los deditos en punta inhalo medio circulo en el techo exhalo medio con un pequeño estorbo estabiliza la pierna abajo estabiliza la pelvis y que la pierna no baje más allá de la pelvis y exhalo medio relaja tus hombros relaja tu cuello y arriba inhalo exhalo inhalo exhalo dos más vamos a hacer ocho en un sentido y ocho en el centro ¿sí? inhalo medio exhalo y también en el sentido inhalo rodilla alineada exhala inhala que la pelvis no se perro inhalo inhalo y exhalo inhalo cuatro relaja los hombros apoya bien las manos en el suelo los deditos de pie importantes y exhalo seis exhalo exhalo esconde el ombligo protege tu espalda y exhala y última vez inhalo medio exhalo medio relajo estiro estiro la otra estiro la otra estiro la otra rodilla alineada y desde aquí inhalo medio exhalo medio inhalo que la pierna no vaya más abajo de la pelvis inhalo exhalo suelta el abdomen y controla la estabilización pérdica inhala exhala inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inspiro relaja ese cuello relaja esos hombros mantén la rodilla de la pierna de apoyo en el suelo bien estabilizada que no vaya hacia afuera y hacia adentro inhala exhala y última vez inhalo exhalo y vale vamos a subir las dos piernas estiraditas hacia el techo y abrazamos linealmente junto a rodillas y rodillos ombligo escondido que no se aborna con el abdomen que no se aclee que no me tiene la espalda desde aquí sin bajar más que la ayuda de la pelvis cojo aire y al exhalar vamos bajando piernas las costillas se esconden y al coger aire vuelvo a colocar los tobillos en línea con las bolillas y con las caderas exhalamos controla ese abdomen que no me tiene la espalda vuelvo el ombligo escondido y arriba inhala exhalamos como máximo un poquito más de 45 grados pero que las piernas no bajen más allá de la altura de la pelvis que no haya por debajo exhalamos que no se abonde el abdomen inhalamos arriba y apretando rodillas y tobillos exhalamos siente siempre trabajo en el abdomen inhalo arriba exhala pierna costilla recoge ese abdomen inhalo dos últimas exhalamos inhalamos relaja los hombros y exhala una vez más inhalo y flexiona un poquito descansa rodillas en el pecho muy bien y desde aquí vamos a estirar una pierna vale dejo el talón clavadito la otra rodilla en el pecho y hacemos una ligera retroversión para sentir el estiramiento en la zona del sol mantenemos 20 segunditos el estiramiento del flexor de cadera culpable en muchas ocasiones cuando está acortado de problemas de espalda bajas y de dolor culpable cambiamos de pierna me llevo a la otra rodilla el pecho deja caer clava el talón y busca una ligera retroversión para sentir esa estiración bueno tengo 20 segunditos y poco a poco nos juntamos el bosu y seguimos vamos a trabajar un poquito en el vídeo medio vale entonces me voy a tumbar sobre el bosu siempre manteniendo la columna larga y las escápulas conectadas el cuello alineado muy importante desde aquí la pierna baja flexiona para que estéis más cómodos la pierna de arriba estirada y elevamos más o menos a anchura de las caderas vale desde aquí controla tu zona lumbar que no se flexione que no se extiende puedes dejar la mano detrás para comprobar que no hay ningún cambio de modo de chivate si no coloco la mano aquí por ejemplo o la puedo colocar aquí desde aquí cojo aire activo mi centro y sin perder mi cuba tira lumbar exhalo patada de calón inhalo y vuelvo en punta exhalo patada de calón controla esa zona lumbar inhalo vuelvo en punta exhalamos inhalamos en puntilla exhalamos inhalamos y vamos a ir sintiendo el trabajo el trabajo en el pico medio exhalo al frente inhalo y vuelvo en punta exhala alargo ese cuello escápulas bien conectadas exhala patadita de talón inhala y vuelvo en punta exhalo de talón inhalo y vuelvo en punta un punto más exhalo inhalo y vuelvo y última vez exhalo inhalo vuelvo y descanso un poquito muy bien flexión las dos piernas manos detrás de la cabeza sin empujar la cabeza hacia delante si no vas a crear mucha tensión en los extensores cervicales en el cuello entonces piensa que las manos están realmente de adorno no empujes con ellas hacia delante la cabeza va a seguir al resto del cuerpo el trabajo está en inoblipo este es el que se encoja no es la cabeza la que sube baja, sube y baja la cabeza simplemente va pegada al resto del tronco y el trabajo está en el oblicuo en el lateral en el cojo en el lateral en el costado apóyame el codo abre bien los codos ombligo escondido y exhalo ahí siento el trabajo inhalo y abajo exhalo dos sin tirar del cuello el ombligo escondido inhala y vuelve exhalo inhalo exhalo movimientos suaves fluidos sin golpes exhalamos siente el trabajo en el oblicuo concéntrate en aportar en la exhalación en encoger y a inhalar en estirar exhalamos inhalamos exhalamos inhalamos exhala con los abiertos inhala te quedan dos exhala inhala última vez exhala las costillas se cierran el ombligo escondido no tires del cuello y desde aquí me estiro y relaja el lateral ahora tenemos veinte segunditos descansa expira respira y desde aquí vamos a repetir todo hacia el otro lado colocamos nos colocamos mejor dicho sobre el gosu el hombro encima del codo pierna de abajo flexiona la larga de arriba estirada el cuello largo y alineado los hombros atrás y controla tu zona lumbar activa y al exhalar patada de talón inhalo vuelvo en punta exhalo de talón conecta bien escápulas que los hombros no se vayan delante el cuello largo y alineado exhalo de talón inhalo vuelvo en punta exhalo de talón inhalo en punta exhalo exhala no sueltes el ombligo siempre activa esa faja abdominal para proteger tu espalda para estabilizar tu columna y al inhalar volvemos en punta exhalo de talón inhalo en punta vamos con las últimas inhala te quedan dos exhala de talón inhala en punta exhalo de talón inhalo puntita y desde ahí bajamos y vamos con los ombligos manos detrás de la cabeza cojo aire y al exhalar contraigo sin tirar del cuello concentra tiene que encoger el costado inhalo y vuelvo puedes apoyar mejor exhalo pero que las manos no presionen la cabeza hacia delante exhala cierra bien costillas inhalo sin soltar el ombligo exhalamos inhalamos exhala inhala exhala controla ese cuello que simplemente siga el resto del cuerpo el trabajo lo siento al lateral el trabajo desde el oblicuo y relaja el resto y exhala mantén el ombligo escondido protegiendo la espalda exhalamos inhalamos exhalo inhalo y dos más exhalo inhalo y exhalo última inhala y deshala el costado mantenemos 20 segunditos aproximadamente relaja el estiro y desde aquí vamos a por la recta final vamos a colocarnos con una rodilla encima en el punto medio digamos del poso hombros encima de las muñecas la cadera encima de la rodilla y la otra pie por fuera del poso estabiliza la pelvis ombligo escondido escápulas conectadas cuello alineado y al exhalar abducción de cadera abrimos sin que se rote la pelvis o intentando estabilizarla al máximo posible inhala y baja exhala intenta que tu pelvis no se rote inhalo y vuelvo exhalo cerro costillas ombito escondido inhalo y vuelvo exhalamos inhalo y vuelvo exhalo no sueltes el abdomen y coge aire exhala inhala 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 con todas las escápulas exhalo y respiro exhalo nos quedan dos más exhalamos buen trabajo de limpio buen trabajo de estabilizadores inhalo y vale vamos a cambiar con la otra pierna la rodilla ahí en el punto medio ahí está la otra rodilla ya no se apoya la dejamos fuera si justo tocando el bosco pero sin apoyar controla esa pelvis está aventada controla las escápulas el cuello alineado el oído escondido y exhalo abro inhalo y vuelvo es normal que a un lado cueste más que al otro tal vez normal porque no somos simétricos los piernas más fáciles de la otra los juntos los juntos los diestros y después de eso siempre se acaban notando los sentidos y bajamos cogiendo bien exhalo abro la pelvis proyectada hacia la cuchoneta y inhalo exhalo el cuello largo las escápulas conectadas los hombros atrás y dentro de las orejas exhalo abre inhalo vuelvo exhalo inspiro exhalo inspiro exhalo inhalo exhala inspira exhala controla esa zona lumbar que no quema su lumbar controla ese abdomen que puso el dedo inhala vuelvo y última vez exhalamos inhalamos y vale vamos con el último esfuerzo vamos a colocar el lápiz sobre la base instable apoyante brazos los hombros están encima de los codos las escápulas conectadas botellitas ahí y siempre lo agujito bien sol desde aquí con una larga piensa que alguien está tirando en la rueda que tienes en la coronilla en un sentido y al exhalar te tiro en el sentido contrario con el pie lejos atrás inhala y vuelve exhala estira con la otra pierna inhala y vuelve exhala estira lejos inhala y vuelvo exhalo sin soltar el abdomen en ningún momento inhala y vuelvo trabajos extensores exhalamos pierna costillas ombligo escondido exhalo cambio vas a matar mucho trabajo en la estirulada escapular si pero controla empuja abre el pecho inhala y bajo exhalamos también otro trabajo en los extensores de la cadera inhalo y bajo exhalo sin soltar el ombligo en ningún momento activa tu centro exhala estira lejos inhalo exhalamos inspiramos exhalo ombligo escondido inhala bajo exhalo última vez siente larga tu columna y desde aquí descansamos y desde los talones me relajo me estira un poquito la espalda hemos llegado a final de las sesiones espero que os haya gustado el trabajo con las bases inestables a mi la verdad es que me encanta porque esa inestabilidad hace que aunque tú no quieras toda esa musculatura profunda estabilizadora la irresponsable por ejemplo espada se active y esté trabajando así para no caernos para poder mantener mejor este equilibrio por eso os recomiendo muchísimo este tipo de trabajos sobre bases inestables espero que os haya gustado en el cualquiera